Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Secretaría de Gobernación no ha definido una fecha para realizar el operativo de recuperación de los dos cadáveres descubiertos en la parte alta del pico de Orizaba. El presidente de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, Jesús Domínguez Navarro, consideró que en este o el próximo mes podría llevarse a cabo esta tarea. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!